Hola amigos, Alicia Bodalo de nuevo con todos vosotros, ciudadanas a los huevos del gobierno, aquí en Multicanal Radio y en arroba multicanal R, en todas las redes nos podéis ver. Y hoy simplemente deciros que vengo a hablar del imbécil de Ábalos, que fue un ministro espantoso que tuvo España, que ha tenido la poca vergüenza de comparar las manifestaciones de los CDRs terroristas en Barcelona, que quemaron la ciudad durante días y que acojonaron a toda Cataluña y que hubo un muerto y varios heridos con las manifestaciones que hubo pacíficas el viernes en la sede de Ferraz. Bueno, en la sede no, porque como sois unas ratas que os escondéis, fuisteis capaces de sacar a toda la policía de Madrid para que os cubriera las espaldas y os tapara de lo mala que son la gente que ha salido a protestar, qué miedo. Pues que sepáis que había todo tipo de gente listos, derecha, izquierda, verde, azul y amarilla, que es lo que no queréis admitir, cobardes.